Música Música Normalmente lo que pasa es que no le sacan la nacionalidad mexicana porque no lo ve necesario porque están radicando allá por temor a que dicen bueno yo estoy ilegal o sea hay muchas cuestiones a lo mejor culturales y muchas veces porque no saben que la pueden tramitar en un consulado el punto es que los consulados y nuestra red consular dan apoyo para eso primero que nada la primer medida para prevenir cualquier caso es que saquen su acta de nacimiento en un consulado que tengan las dos nacionalidades que también tengan su pasaporte mexicano ¿sí? porque en un momento dado si se llegara a presentar ya al tener la doble nacionalidad ponen en una mejor postura al consulado para que pueda asesorar y decir para mí sí es ciudadano americano pero también es mexicano la doble nacionalidad es la doble nacionalidad a presentar la doble nacional de las cuales los mayores